Música Joaquín Sorolla nació en 27 de febrero, 1803. Joaquín vivía en Valencia, España. Cuando él tenía dos años, sus padres murieron, posiblemente de gloria. Por lo tanto, él y su hermana vivía con su tía y tío. La muerte de sus padres fue trágica para Joaquín Sorolla. Cuando era un niño, él recibió su primera educación de arte en su nativa ciudad, Valencia. Después de él cumplir su servicio necesario en el militar español, él recibió una beca para estudiar pinturas en Roma, Italia, por cuatro años. En Roma, él estudiaba con José Benyure, Emilio Sala y José Villegas Cordero. Luego, él volvió a España para casarse con Coltilde García de Castillo. Ellos tenían dos chicos juntos. Luego, él y su familia murieron a Madrid, España. En Madrid, Joaquín Sorolla continuó a pintar hasta 1920. En 1920, él sufrió un derrame y se paralizó. Él vivió por tres años más hasta él murió en 10 de agosto, 1923. Durante su vida, hay muchas luchas en el mundo. Durante su vida, la epidemia de polio ocurría. Cuando era un niño, la guerra de 10 años entre Cuba y España empezó y concluyó. Cuando él tiene 51 años, la guerra mundial una empezó. A pesar de estos problemas, él no pintó muchas pinturas de temas históricos. Es posiblemente, él pintó pinturas de cosas felices para creer un poquito de felicidad y una evasión de los sufrimientos de la tiempo. Sin embargo, en la mayoría de sus pinturas, no hay chicos. Esto muestra que los hombres estaban en Batala. El arte de Joaquín Sorolla estaba en la categoría de Luminismo, el pintar de la luz, y Impresionismo. Impresionismo es un estilo de arte que trabaja para que se sienta algo, en vez de captar la imagen perfectamente. Los artistas del Impresionismo usaron pinceladas ligueras y usaron colores intensos. En Impresionismo, los artistas frecuentemente expresaron los efectos ópticos de la luz. Esto se demuestra a través de las pinturas de Joaquín Sorolla y esta pintura de Claude Monet, un otro pintor del Impresionismo. El título de esta obra de arte es Triste Gerencia. Es un retrato con niños panedose en el océano con un monje. En el fondo de esta pintura hay un océano. Este es un tema común de pinturas de Sorolla. Esta pintura usa el color azul y blanco. Esta obra de arte incluye el uso de luz y pinceladas rápidas. En el primer plano de la pintura, los dos niños viciados representan el polio epidémica en España durante 18, 88. Y otra.